Esta es la continuación del video cómo lograr que tu cuerpo se coma su propia grasa. En ese video te explico detalle cómo lograr ese objetivo. Lo que te voy a enseñar hoy es una herramienta que complementa esa información. Y a pesar que algunas personas sí pueden perder grasa tan solo tomando esta bebida correctamente, la gran mayoría deben aplicar las estrategias de las que hablaba en el primer video. Hace algunos años llegó a mis manos un estudio en el que se demostraba cómo el vinagre reducía la glucosa en sangre y la respuesta de insulina, que son factores clave para la reducción de grasa. Adicionalmente en este estudio se indicaba que la sensación de saciedad era mayor cuando se consumía la cantidad suficiente de vinagre antes de comer pan blanco. Estos resultados me parecieron fascinantes, así es que estudié más a fondo el tema y me topé con mucha información valiosa con respecto a los beneficios del vinagre de sidra de manzana. Los que más me llamaron la atención, aparte de los que ya les comenté, fueron su capacidad de mejorar la digestión, de matar bacterias malas y reemplazarlas con bacterias buenas que provenían del mismo proceso de fermentación del vinagre y también que ayuda a desintoxicar al hígado. Está bastante interesante el video, ¿no? Pero ¿sabes qué es mucho mejor que el video para ayudarte a lo que quieres lograr? A bajar de peso o tonificar. Una asesoría con nosotros. Y por esta semana tienes la oportunidad de tener el paquete de seis citas. Lo vamos a bajar a 280 dólares. No pierdas la oportunidad, tejo el link en la descripción. Inmediatamente empecé a usarlo en la cantidad y momentos del día que se indicaba en los estudios y pude comprobar estos resultados. Luego empecé a recomendarlo y en 8 de cada 10 clientes logramos reducir grasa corporal más rápido y también logramos mejorar su digestión. 4 de estas 8 personas tenían resistencia a la insulina y redujeron su glucosa e insulina en ayunas después de dos meses incluirla. Por favor, tome en cuenta que esto se logró en conjunto con ayuno intermitente y mi dieta keto modificada. De las dos personas que quedaron, uno no tuvo ningún cambio al añadir el vinagre de manzana y al otro simplemente no le gustó el sabor, por lo que realmente nunca lo tomó. Para comprobar la eficacia del vinagre de cidre de manzana, estoy aquí con Lorena. Ella es nutricionista y parte de mi equipo. Y lo que vamos a hacer es replicar el examen, el estudio, perdón, que les comenté hace un momento. Básicamente tenemos aquí un glucómetro, esto es algo casero, con lo que vamos a medir cómo está su nivel de glucosa, su nivel de azúcar en este momento. Vamos a hacer que coma un poco de pan blanco y luego vamos a medir después de una hora a dos horas nuevamente la glucosa y ver cuánto se eleva. Y vamos a comparar cuál es el valor comiendo pan con vinagre de cidre de manzana y cuál es el valor comiendo pan sin vinagre de cidre de manzana. Y de esta forma comprobar si lo que estamos diciendo en el canal realmente es correcto. ¿Es correcto o no? En este momento solamente les vamos a enseñar los resultados, pero si les gustaría ver un video de cómo utilizar este glucómetro casero y cómo tomarse correctamente el nivel de azúcar en la sangre, que esto lo deberían hacer todas las personas, no solo los diabéticos, déjenme un like, déjenme un comentario y les enseñaré cómo hacer ese video junto a Lorena. Lorena no está totalmente en ayunas, pero ella tiene casi tres horas de haber comido, por lo que su glucosa debería estar en nivel normal en este momento. Así es que vamos a aplicar. ¿Lo sentiste? No. Ok, esperemos a que salga un poco. Pueden presionar ligeramente. Y cuando ya haya suficiente, simplemente lo colocan acá. Vamos a ver si tiene diabetes o no tiene diabetes. No tengo. 80, está perfecto. 80 es la base de glucosa en Lorena. Y el siguiente paso, va a comer pan blanco y después de una hora, dos, vamos a medir nuevamente su nivel de glucosa sin vinagre y luego con vinagre. Bueno, ya pasó una hora desde que Lorena comió el pan, así es que vamos a medir nuevamente la glucosa. Le damos 122. Ok, esto es sin vinagre de sidra de manzana. En una hora pasamos de 80 a 122. Ahora vamos a hacer la prueba con vinagre de sidra de manzana. Ok, esta es la nueva base antes de que vuelva a comer el pan, pero esta vez con el vinagre de manzana. Y después de una hora nuevamente, vamos a hacer el segundo examen y vamos a ver cuánto sube con el vinagre en comparación de sin el vinagre. Segunda prueba con vinagre de sidra de manzana. Esto es solo agua y vinagre y no suena muy bien, pero la receta que les voy a compartir más adelante sí tiene un sabor muy, muy bueno. Si las personas se toman esto antes, durante o después, no hace mucha diferencia realmente. La última prueba, una hora después, para ver qué tan efectivo fue el vinagre de manzana. ¿102? Ok, 20 puntos menos de glucosa solamente añadiendo el vinagre de manzana. Realmente es significativo. Bueno, y aquí está la evidencia de que el vinagre de manzana ayuda a regular la glucosa en la sangre. Por ende, también te va a ayudar a que tu nivel de insulina se mantenga estable. Y bueno, ya con esta evidencia y habiendo probado conmigo mismo y con mis clientes, a partir de este punto, lo que hice fue incluir vinagre de manzana en todos mis planes y también en los programas descargables en adrianyepes.com. Estoy consciente de que hay nutriólogos y entrenadores quienes afirman que el vinagre no hace absolutamente nada. Y si hace 7 años me hubieran preguntado, les hubiera dicho lo mismo. Sin embargo, a medida que voy actualizando mi conocimiento y ampliando mi experiencia, he aprendido a mantener una mente abierta a nuevas cosas para poder comprobar su autenticidad en lugar de solamente descartarlas. Mi equipo y yo tenemos como misión compartirles información veraz y actualizada. Pero tomen en cuenta que si tienen alguna condición médica, deben consultar con su doctor antes de incluir la bebida que les voy a enseñar a continuación en su dieta diaria. En un vaso con 8 onzos de agua, lo primero que vas a hacer es colocar 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana, una cucharada de extracto de jengibre, y vas a exprimir medio limón. Y finalmente vas a colocar un sobre con stevia o con eritritol. Y lo mezclas. Recuerda que esta bebida no va a romper tu ayuno, va a ayudar a regular tu nivel de azúcar en la sangre. Y gracias al ácido que tienes en el vinagre de sidra de manzana, junto con el jengibre y el limón, te va a ayudar también al proceso digestivo. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Si te gustó, no olvides de darle like. Déjanos un comentario también sobre qué otro tema te gustaría que toquemos en el canal. Y no olvides de suscribirte, activar notificaciones, por supuesto. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.